Les estuve comentando hace un tiempo, dos meses en adelante, todo el mundo me estaba preguntando siempre la fecha de la campaña y yo más o menos les estaba adelantando en todo momento que la fecha de la campaña sería después de todos estos torneos. Porque hubo Liga de Watt durante un mes y medio, hay Mundial y hay muchos torneos en curso todavía. Lo normal era que no pudiéramos tener una campaña en medio de todos los eventos porque sería muy raro que Wargaming se pisara los pies dado que a Wargaming le interesa mucho potenciar las transmisiones. Si nos tiene jugando una campaña, también estaba sedio incluido y todas esas cosas. La temporada que acaba de pasar hace un momento, que se terminó ayer o antes de ayer, y es un problema para Wargaming, por ejemplo, ponernos una campaña y tener un torneo activo con transmisiones activas, con drops activos y con intención de potenciar mucho las transmisiones de Twitch y esas cosas. De hecho, bueno, ahí les doy un poquito de spoiler sobre el tema. La cosa es que Wargaming está buscando patrocinadores para los torneos y esas cosas que, de hecho, como ven, el torneo de noviembre ya tiene patrocinador y es AMD. Entonces, hace muchos años Wargaming dejó de tener patrocinadores, bueno, hace muchos años, hace mucho tiempo, más de un año, dejó de tener patrocinadores y me comentó Phil, que es el encargado de organizar los torneos, que a finales de año estaban trabajando para tener patrocinadores y bueno, aquí están, patrocinadores de AMD. Entonces, la idea de Wargaming era tener todos estos torneos durante todo este mes y medio, darle muchos espectadores a Twitch y de esa manera empezar a ser un juego un poco más popular en cuanto a la plataforma e intentar ser un juego más popular en cuanto a la gente, claramente, es la intención, y así ganar más patrocinadores. Entre más gente tenga en Twitch, entre más popular sea el juego, mejores patrocinadores hay. Es bastante raro que los juegos ahora mismo grandes estén peleando los torneos altos por un millón de euros y en Watt nos peleemos por seis mil, ¿vale? O sea, hay una diferencia grandísima en cuanto al dinero. Entonces, ahora mismo, bueno, Watt lo acaba de conseguir, acaba de conseguir un patrocinador nuevamente que es de AMD, que es el torneo de Clan Showdown que vendrá prontamente a finales de este mes y a principios de noviembre. Después de este torneo, por eso dije yo que no habría campaña prontamente. De hecho, bueno, de hecho, te den un poco cuenta desde hace cuándo tengo yo este link. Mirad, tengo este link desde el mes pasado. Hace un mes envié yo que en Europa habría a Clan Showdown. Esto lo acaban de publicar en Watt oficialmente para el público hace un día, más o menos. Yo tengo este link desde hace un mes, así que sé que esto iba a pasar desde hace un mes. Las qualifiers serían justamente, bueno, el día que van a ser, el 28 o algo así, y el torneo se jugaría a principios de mes. Entonces, yo ya deducía que la campaña sería muchísimo, muchísimo más tarde que todo lo que estaba suponiendo todo el mundo, que era septiembre, octubre, agosto y todo ese tipo de cosas. Muchas personas me escribieron, hubieron filtraciones sobre ello, sobre la campaña, bueno, una imagen ahí toda brutal de que habría campaña, de que empezaría no sé qué día. Es que no me acuerdo muy bien cuántas personas me lo enviaron. Pero total, que se estaba rumoreando hace mucho tiempo y la campaña, pues, como he dicho muchas veces, sería para noviembre en caso de que Watt quisiera hacer una campaña, porque claro, ya se atrasó un poco, ¿no? Tendríamos que haber jugado en julio o así, y estamos empezando a jugar ya en noviembre. Yo no sé ya por qué no se han esperado para diciembre directamente, que es una buena fecha, que también es algo que no comprendo por qué no hacen la campaña en diciembre, que es una buena fecha para todo el mundo, y bueno, yo qué sé. Hay mucha gente jugando al Watt en esa fecha. Antes eran esas fechas, no sé por qué las cambiaron. Pero bueno, total, que ya anuncian la campaña, les estaba ahí contando un poco de por qué, les había comentado qué día era, cuándo era la campaña, por qué lo había dicho, por qué pensaba que iba a ser allí, en ese momento, o sea, justamente en la fecha en la que va a ser, y no ahora, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí también la actualización 1.26, que viene con el Mirion, también trae un tanque de Tier 8 para ganarse gratuitamente. Bastante importante eso de que terminemos una maratón del Grown hace nada, podemos sacar un tanque gratis, y ahora otro tanque gratuito, ¿no? Para el que no tiene Tier 8 es muy, pero que muy importante que juegue estas cosas para que no tenga que estar invirtiendo y comprándose tanques de la tienda de bonos, que son malísimos, o, bueno, comparados con los que salen a los maratones, o comprando en la tienda por dinero real, ¿no? Vamos a ver el videito, vamos a verlo todo, vamos a ir viendo una cosa por una cosa, y nos vamos metiendo en las maniobras, ¿vale? Lo primero que quiero ver es la actualización, yo no la he visto, así que vamos a echarle un ojo rápido, ¿vale? La actualización 1.26.1 será una bastante especial, era grande, ruidosa, competitiva, y un poco oscura, porque está corrompida por los ecos del Mirion. Proyecto Babilón, Mirni 13 terminó, pero no el problema del Mirion, ¿vale? El problema, ya sabéis que el Mirni 13 era el anterior, bienvenidos al proyecto Babilón, continúa la investigación sobre el Mirion. Los científicos repiten los errores del Mirni 13, y cometen errores nuevos. Creo que es el mismo mapa, los militares intentaron aprovechar esta anomalía para desplegar tropas rápido. Las divisiones blindadas entraron allí y salieron muchos años después. ¿Cómo que muchos? Ah, bueno, vale, ok, un pin no entiendo. Los grupos de respuesta tendrán que enfrentar a los tanques corrompidos por Mirion y averiguar cómo entraron a este mundo. Podríamos jugar en pelotones, ¿vale? Como el anterior. Durante dos semanas lucharán en destacamentos de cinco tanques. Tenemos los mismos tanques de antes, no sé si hay alguno nuevo, creo que no, ¿vale? Cada batalla tiene cuatro fases y enfrentan a un jefe en la última etapa. El mapa no es el mismo, ¿vale? Su tanque recibirá una potenciación aleatoria en esta fase. La forma de recoger Mirion cambió. Ahora, además de tiempo de recarga, el uso de habilidades depende de cuánto Mirion tengan. Bien, ok. Pueden gastar el Mirion que recojan para activar habilidades y salir de cualquier apuro. Y ahorran suficiente Mirion, podrán convertirse en un elmedio de temer. O sea que ahora vamos a ir gastando el Mirion, ¿vale? Hmm. El evento tiene tres niveles de dificultad. Bueno, como el de antes, como el Mirni. El primero es pan comido, pueden con el siguiente. Habrá desafíos y enemigos nuevos y más fuertes. Oh, ¿cómo que más fuertes? Y en la última fase del combate, encontrarán nuevos jefes. Uno distinto en cada dificultad. Bueno, todo sigue siendo igual. En el anterior era lo mismo, creo, ¿no? No, era más difícil. Era el mismo siempre. Pero aquí va a cambiar ahora. Ojo, ¿eh? Un Waffentroller con dos cañones. Además del modo estándar, en Babilón también estará el modo de supervivencia batalla final. Oh, para ganar, su equipo deberá ser duro como una roca y muy unido. No confíen en que resistirán las cinco oleadas de enemigos. Solo manténgalos a raya tanto tiempo como puedan. Sin embargo, si se mantienen firmes hasta el final, entrará en una clasificación en la que hay recompensas para los mejores jugadores. Este trabajo no será nada fácil, pero las recompensas son fabulosas. ¡Opa! Terminen el progreso para conseguir un aflamante tanque de nivel 8. Estos son misiones diarias, ¿vale? Un tanque gestado lo más profundo de la realidad. Que no se puede frenar solo con disparar APs habituales. Proyecto Babilón, peligra, comandante. Vale. Reúnan a sus destacamentos y descubran los misterios de Babilón. Vamos a ver qué pelotón escogemos. Eviten la catástrofe y no leí el final. Pero bueno, hay que jugar con un pelotón interesante. Clima local en misiones de reconocimiento. Vale, tenemos cambios en Westfield, en Murobancan. Dicen que el Miriam afectó el clima de todo el planeta y los comandantes ya discuten saber cómo luchar en nueva realidad. No se queden atrás. Dentro de dos semanas, únanse a la expedición de reconocimiento para ser de los primeros en convertir la naturaleza en la fila. Vale. La naturaleza en una firaleada. Lluvia torrencial, niebla espesa e incluso incendios forestales. Ojo, porque se vienen muchas cosas en cuanto a los mapas. Estos eventos permiten esconderse de perseguidores o lanzar ataques sorpresas. Vale. Los bordes de las zonas bloquean por completo la visión. Ojo. Y dentro del alcance de visión y el tiempo que están detectados se reduce a la mitad. Se vuelve como asedio. Además, los árbalos en llamas no serán los mejores aliados. Creo que se queman también. Vale. El clima local permite aplicar tácticas más creativas. La verdad es que esto me gusta, pero ustedes deciden cómo aprovecharlo. Me gusta mucho eso. Dentro de dos semanas, las misiones de reconocimiento completan el progreso del evento, ganen recompensas y respondan a la encuesta sobre sus opiniones. Bueno, sobre los tanques. Vale. Sus opiniones darán lo que sea a Wargaming para que siga creando o no y siga por el mismo camino. Vale. Las maniobras. Luego reunir tanques para el proyecto Babylon. Es hora de divertirse de nuevo. Los clanes se enfrentarán en una lucha continua. Solo un sólido equipo podrá superar a sus oponentes y atravesar fuego y aguas en maniobras. Allí, los mejores lucharán, pero no por sus vidas, sino por el ST-62 versión 2. Ojito. Tanque mediano de una baja silueta aeronámica. Es sencillo de usar, divertido de conducir y eficaz en combate. Como medio ruso. Su cañón tiene un autocargador invertido que permite vaciar el cargador y seguir luchando como un tanque cíclico sin que esto afecte a la cadencia de fuego. Vale. Esto básicamente se vuelve como si fuera el IS-3A. Tienes balas, las vas tirando, las vas descargando y básicamente cuando terminas ya de tirar todas las balas que tienes en el autorrecargador te quedas pegando como si fueras un medio normal. Como si fueras un 140. Pam, pam, pam. O sea, tiro a tiro. Lo bueno es que tienes ahí unos tiritos en la recámara que te pueden servir y salvarte de algún enemigo que te yulee o algo así. Eso no está mal. Aún tienen tiempo de prepararse, así que únanse a un clan y formen equipo. Lo que sí es, gente, a partir del 4 de noviembre los necesitarán. Libren una batalla final del Proyecto Babilón, experimenten con el clima local y luchen por el ST-62 versión 2 en maniobras. Bueno, habrá que ver... Quede bueno. Yo pensaba que iban a poner asedio, fíjate. Pensaba que iban a poner asedio, pero no han puesto asedio. Bueno, entonces tenemos aquí lo del Halloween, tenemos lo de los climas locales y lo de las maniobras. Empieza en el día 4 de noviembre, ¿vale? Y en América lo mismo, el día 4 de noviembre, ¿vale? 7 contra 7. Tienen el video ahí. Luego tenemos aquí el tanque, donde el daño promedio es de 320, con penetración media de 260, bala normal, bala premium, 330, 1950 puntos de vida, 50 kilómetros hacia adelante, 20 para atrás, 4 habilidades, en el cual el comandante también es el operador de radio, ¿vale? Luego tenemos dispersión a 100 metros, 0.37, tiempo de apuntamiento 2.3, ángulos para abajo, menos 6, muy pocos, y 20 para arriba, 50 proyectiles puede llevar, 3 balas, 33 segundos sin completar la recarga completamente, 2 segundos de intraclip, tiempo para recargar los proyectiles, 8 segundos el primero, segundo 11 y el tercero 14, ¿vale? Con ventilación esto bajaría un poquito más. Luego las balas serían APCR con 1.320 de velocidad, los IBA SIGIT con 950. El inicio, pues eso, a las... El día 4 y termina el día 17. Empieza a las 6 de la tarde y se termina a las 11 en Europa. En NA empieza a las 2 de la mañana, hora penitenciar española, esto sería 9 de la noche, hora argentina, ¿vale? Creo que esto sería 9 de la noche, hora argentina. Bastante tarde. Creo que bastante tarde para Argentina. 9 de la noche, hora argentina, y son dos más atrás, Colombia, pues 7 de la tarde, hora Colombia, ¿vale? Y finaliza a las 6 de la mañana, hora española, hora argentina sería la 1 de la mañana, y hora colombiana a las 11 de la noche, ¿vale? Eso sería el evento. Luego las reglas, pues 7 versus 7, tiempo de batalla, la batalla es en encuentro, la niebla de guerra está activada, o sea, no ves el equipo enemigo, como siempre, reservas del clan, inspiración, ataque de artillería, transporte de alta capacidad, desactivadas, legionarios desactivados, claramente, la duración máxima son 10 minutos, cantidad base de recursos en una victoria son 1000, como las escaramuzas, y la campaña de maniores se puede ejecutar en el cliente del juego como escaramuzas, ¿vale? Te metes, creas una escaramuza, juegas, y ya estaría, ¿vale? Luego, sigue el sistema de reiniciar, las mecánicas de reiniciar, ¿vale? Los oficiales del clan pueden eliminar el estado fuera de servicio a todos los vehículos del clan, y reinician el progreso del evento para volver en la etapa 1. Va subiendo de etapas, entre más etapas arriba, estés, más puntos gana, tanto el clan como los jugadores, ¿vale? Entonces, es importante llegar a las etapas altas, y mantenerse todo lo que se pueda ahí, para poder sacar y rascar un poquito de puntos. Mi recomendación para los clanes, es que, intenten jugar siempre, todo lo que puedan, con los tanques que más vayan a ganar, ¿vale? Es mejor ganar muchas partidas, que estar intentando subir de nivel, y perder, y perder, y perder, y perder. Al final es más rentable. Ganar, 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 ganar. Entras en una partida, 60 TP, lo que sea que vayas a poner, reparas los que se dañaron, sigues, 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 cuando se te dañen todos los que se dañaron, pues, lo mismo, reparas todos los tanques, vuelves a empezar, y de esa manera, y jugar lo más rápido posible, lo más rápido posible, next, siguiente partida, lo más rápido posible, next, la otra, la otra, así, ¿vale? Para jugar muchas partidas en el día, y así tener más posibilidades de, de sumar muchos puntos, ¿vale? Luego, las recompensas, pues tenemos el SD62, el 116, el 907, T95-6, M60, VK, se queda fuera, el Chiftein nuevamente, señores, Chiftein nuevamente fuera, Wargaming y sus cosas, si nerfearon el Chiftein, se suponía que era para que lo viéramos siempre, no sé por qué no lo están poniendo, se supone que si nerfeas el Chiftein, es para que puedas ponerlo en las clavos, y todo el mundo pueda tenerlo, ya no es lo que era el Chiftein, claramente ya no es el meta de los metas, pero oye, no está mal, ¿vale? No está mal, realmente hay mejores tanques ahora mismo, pero no está nada mal. Los tanques en América van a ser, 2000 para América, es que ya me había adelantado un poco, y 9000 para Europa, ¿vale? Luego, para las subastas, tendremos 3000 en Europa, y 700 en América. Cosas nuevas, no hay, solo hay un tanque, porque los estilos, los mismos de hace ya mucho tiempo, bonos, equipamientos, créditos, estilos, estilos 3D, estilos 2D, camuflajes, reservas personales, tripulantes, vamos, más o menos lo que ya tenemos desde hace bastante tiempo, ¿vale? Así que la puja, pues, lo que decía, 3000 para Europa, 700 para NA. Bueno, necesitas 1000 puntos de forma personales, ¿vale? Y esto por el tema de las maniobras, vamos a ver un poco el blindaje del ST2, porque la verdad es que me lo pasaron hace un tiempo en el Discord, lo pasó Bages, de hecho, y bueno, pues ya no me acuerdo muy bien cómo iba el tanque, ¿vale? Así que vamos a ver un poco ahí el blindaje, si es que tiene, y esas cosas. Aquí lo tenemos, STA, vamos a verlo en directo, así como en plena partida, ¿vale? en moviendo los ángulos, con hits de 330, pues ya la cosa se pone un poquito turbia, ¿vale? Aunque en la torreta todavía, pues logra rebotar algo, pero mirar, aquí ya, aquí ya se pone bien turbio, 2, 300, en algunos sitios, 2, 2,90, he pingueado antes, ¿vale? Así que, ojito ahí, y bueno, y la cúpula claramente que no tiene mucho blindaje. Luego, el chasis, pues, es muy, sí, vale, no, sí, torreteada, sí, pero es que el chasis está muy pegado a la torreta, entonces, que te metan los tiros aquí es muy, pero que muy viable, ¿vale? Es muy, pero muy normal que te lleves tiros aquí y esto no me gusta nada. Tener un chasis que no puedes aprovechar ni siquiera por la parte, por la superior, es bien malo, ¿eh? Mirar, ahí estoy como en mi máximo hold down, 250, 240, básicamente los tiros 8 me penetran por la parte superior del chasis, ni siquiera tienen que ir al inferior, ¿eh? Entonces, bastante feo, vas a tener que intentar tirar para adelante, tirar para atrás, tirar para adelante en una cuesta o algo así, en una loma, para poder que la persona pues te suela tirar aquí o yo qué sé, pero tanque bastante, bastante, bastante blandito y bueno, también es verdad que tienes un cargador con un intraclip de 2 segundos, tampoco te pueden dar un 907, ¿vale? Así que hay que ver, hay que ver a ver qué tal está el tanque, en si es scraping, ¿vale? Bueno, mira, en si es scraping no está tan malo, el scraping no está tan malo, parece un 257, entonces, baitearle un poco que te peguen aquí, aunque claro, esto ojo porque con la hit, bueno, con la hit tampoco, ¿eh? También supongo que es el calibre, yo creo, comparamos contra, no sé, vamos a compararlo contra un 60TP, mira, que es un poco algo que te puedes encontrar en todas las partidas del juego, ya que es uno de los tanques más metas del momento, así que, pues, compararlo contra un 60TP es bastante rentable, mira, la AP del 60TP lo penetraría aquí, ¿ven? La AP del 60TP te penetra ahí, aquí también, pero cuando pones hit, ah, bueno, cuando pones hit, no, mira, hit, ya rebotas bastante, ¿eh? Todas las partes rojas claramente rebotas, las verdes, obviamente no. Hay que ver, hay que ver qué tal, ¿vale? Y luego, pues, ya esto por el tema del tanque. en cuanto al torneo del que estaba hablando hace un tiempo, bueno, hace un tiempo, hace un ratito, pues, básicamente, en WOT han habido demasiados torneos estos últimos dos meses, de hecho, aquí los tenemos todos los que han pasado, esto es solo septiembre y octubre, falta agosto, por toda esta cantidad de torneos que hay aquí, planificados, bueno, unos son de NA, otros son de Europa, otros son de APAC, ta, 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 claro, pero por todo este montón de cosas que han pasado aquí, no había campaña, ¿vale? Entonces, aquí ya está anunciado el clan showdown de NA, el clan showdown de Europa y el clan showdown de APAC, ¿vale? Si nos vamos aquí directamente a la página, tenemos como invitados a Crack D y a Dopamine porque Crack D ganó la edición pasada, bueno, de hecho, yo gané allí con Crack D y por aquí estoy, mírame aquí estoy y ganamos, quedamos primeros y nos ganamos, pues, los puñitos y los puñitos de oro y ta, ta, ta. En Europa, bueno, en Europa hay premios monetarios y en NA y en APAC no, ¿vale? En Europa invitados son el equipo de Inville y el equipo de W. El equipo de Inville quedó campeón la pasada, el equipo de W quedó subcampeón. Cosas que decirles sobre el torneo, pues, bueno, el equipo de Aboba que es Motivaccia se ve reforzado por Goju Baby, el equipo de W pierde a Goju Baby, pero también ganan muchos jugadores polacos de Storm, así que el equipo de W también crece mucho, pero, ojo porque W también pierde a Barbarian, Barbarian se muda a Motivaccia con Goju Baby y se va a poner la cosa interesante aquí, ¿vale? Se va a volver a formar, no sé si se va a formar Motivaccia, pero va a todos los mejores de Cashback, que es el equipo de 7 versus 7 más brutal ahora mismo, se va a Motivaccia y encima también entra Baby y de aquí, de W, pues, pierde W a Goju Baby, pierde también a Barbarian, aquí está y no sé a quién más, ¿vale? Pero también se ve reforzado con jugadores de Storm, se gana, gana a Click, gana a... Bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien, tengo que mirarlo aquí en las transferencias. En cuanto a NA, de momento no sé nada, solo hoy han escrito en el chat del Discord de CrackD y vamos a intentar volver a ser el equipo y volver a jugar, ¿vale? Así que eso, pues, es todo sobre la actualización 1.26.1 y nada, a ver qué sale, qué tal sale en las Clang Wars. Suerte para todos y que consigan todos sus objetivos.